¡Poncho! 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 ¡Madre mía que locura! Muy buenas a todos peñitas, yo soy Bandoleros 7.0 y bienvenidos a babyboomer2, 35 años ahí con los bebés, vale, otro juego, aquí tenemos a la yaya, eh... de baby, que locura este juego es una locura vale y el bono solo en el juego completo vale es una demo mando unos cuatro jugadores un jugador y menos para grabar y continuar ok sobrevive con el tape para obtener el cartucho oculto vale ven y vamos el vídeo ya subí un vídeo anteriormente de esta compañía de estos chavales el de la carrera de saco que era una locura tambien ahi tenemos al abuelo ese es el juego antiguo de 1989 creo que vale venga el morrito que atractivo el juego es bastante simple necesitas proteger a baby boomers aquí lo tenemos al baby boomers y movas el cursor en la pantalla hasta cuatro jugadores al mismo tiempo para el juego y zap 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 los enemigos bastante simple el chico malo peligro con la dinamita mucha leche para el bebé mucha leche para el bebé y con las pistolas de laner y con las pistolas de laner que tiene a la izquierda colecciona los biberones vale llenamos de leche venga vamos al lío no puede pasar encima no puede pasar el vídeo vale bien, es horrible contador y si tienes suficiente nuggets puedes pasar pero si tienes suficiente nuggets puedes restaurar los niveles y necesitas encontrar esos nuggets cuando te encuentras un nugget no está listo quizás no necesitas pero es mejor tenerlo que necesitarlo no, 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 no no, 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 no recuerda a todos los tips que te llevan y disfruta de jugar baby boomer y si un día necesitas ayuda puedes ir a kimletarfilm.com este sitio web es el sitio de los canes de los lovers y están dispuestos a ayudarte por gratis eso es realmente un buen negocio y vamos a ver un buen negocio un buen negocio un buen negocio pero no vamos a ayudar con los bebés originales no 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 madre mía es una locura encima todo bueno cargando vamos a ver ok estamos salto aquí vienen corre que me come la rata que me come la rata que me come la rata tío que poco hemos durado pero como disparo no se salta que tengo que disparar a la rata a ver a ver a ver a ver no se jugar esto eh vamos a ver a ver si viene rata tío le puedo disparar toma venga venga ahora si tío vale te voy a trazar bichito venga venga no no me he llegado a pasar la fuente venga saca aquí el disparador toma ratita y ahora se le pilla la serpiente que me pilla la serpiente ay ay cuidao se me ha pillado la araña ropa y uuuh que ve para con el cuadrado no se si se podra disparar AAAAAH la pilla ¿ve? se puede disparar con trado lo vengo ahí se la pillo de primera o o bien bien que la niebla Ay, que bien otra rata Corre, está bueno Pongo Ya, 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 nos pone ahí Salta Ay, ay, ay No te sientes, tío Estar atentos Bueno, seguimos Catiquipanos también Pero hasta cuatro jugadores Se le da hoy en frente Venga Por aquí hay que darle Otra rata Fuera Hay que darle antes Y luego que viene por aquí la Que me ha matado antes Ahí también No ve para pasar Ay, ay, ay Ay, que no veo Ay, 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 que no veo Ay, ay, ay La rata La rata Ay, está andando Qué tiempo El primerito Y yo No estamos avanzando Eh, ¿dónde ha perdido? Fuera de leche Oh, no hemos pillado leche Suficiente Vamos a ir al lado ya, tío La leche No sé qué ha pasado Ay, ay, ay Se me taca Uf Tiene que darle a las nubes También, tío Baby boomer No lo hay 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 No sé, tío No lo hay Milkenlein Y dio otra Mane, 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 mane No ve esa Y bien, ahora la hemos dado bien La hemos dado con las ponetes Yo, yo, yo Yo, yo, yo Anticipadnos Ahí, ahí Este antes no lo hicimos bien Vale No, no lo hay No, no lo hay No, no lo hay No, no lo hay Bien, no, no, no Bien, de lado creo Una araña Oh my God Pongo que está acá Tengo una No, 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 no No, no, no Te he cogido, tío La leche Ah, se me mató Juega, la leche Juega, la leche Mane, mene Majo Juega, le ché 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 Juega Juega, le ché ¡No, no, no! Juega, le ché Menos más, menos más no y ya y ya la leche malamente no vamos a quedar sin leche no vamos a quedar sin leche que mal tío hay que cogerlos todos No, ya poco, tío A ver No sé cómo cogerlo, hay que estar atento No le demos la leñita Teníamos salud A ver 57.800 Está gracioso, tienes que tener aquí mucha Ahí, coge la Aquí viene la locura Aquí viene la locura Ay, ay, que me mata Ay, ay, que me mata Venga, venga, venga Ay, 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 que nos fuimos Venga, venga Venga, venga Venga la leche No Queda una vez salud A ver Dale a esto Bien Bien, bien 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 Ay, la rata Ah, dale Mitachi Lleva leche Dale y ahora Se siente Ay, la rata Nada, ya veis cómo va el huevito, ¿vale? ¿Cómo falla en uno? Yo, yo, yo He llegado bastante lejos, la verdad Que me ha pillado, tío Me ha dado la leche He fallado ahí No, yo, yo Mucho reflejo y acertar, ¿vale? Vale, en el disparo Ahí Como leche, que si no Ahí 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 Ahora viene la locura Ahí 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 Qué locura Eso Ay, la rata Ahí Que no voy a hacer la raya ¿Qué? Ahí Ahí Aquí Tengo la leche. Mal. Mal, mal. Tienen los chungos. Tienen los chungos. Tengo leche. Cada 18 segundos. Pero bueno, ahí veis como va el jueguito. ¿De acuerdo? No es nada, Pelita. Una locura esta, nos despedimos Espero que os haya gustado Como jugadores puede ser más divertido, ¿vale? Pues nada, un saludito Chao, chao Y nos despedimos con el Baby Boomer Chao, chao Nos vemos en la próxima